Ya estamos en la clase de informática. Fíjense que hoy la dinámica va a ser diferente. Ahorita yo me estoy presentando para luego dejarles la presentación y al final vamos a realizar un juego en el que ustedes van a poder participar. Así que atentos ahí en la casa, vamos a ver quiénes ya se están reportando. Recuerde, estamos en vivo, ¿verdad? Y usted tiene que buscar en mi biografía la transmisión de esta clase. ¿Sí? Vale, vamos a ir viendo aquí en el chat quiénes ya están conectados. Gracias, gracias a todos por estar conectados y por estar pendientes de la clase de informática. Ahorita les voy a transmitir ya la información. Recuerde, en mi biografía está la clase. Usted no tiene que buscar otro link, solamente meterse a mi biografía y ahí va a encontrar la clase, mire. Ahí está la clase cuando diga en vivo. Entonces, usted nada más en mi biografía se va a meter para la clase de informática. Si alguien que usted conozca no se ha agregado como mis amigos, que envíe la solicitud. ¿Sí? Aquí en mi biografía, mire. Y aquí va a aparecer ya el en vivo. Aquí estamos. ¿De acuerdo, chicos? Bien, entonces, les voy a presentar ya la información de esta clase. Atentos allá en casa. Son exactamente las 9 con 50 minutos. Empezamos entonces la clase de informática. La clase de informática es la clase de informática. La clase de informática es la clase de informática. que la clase de informática es la clase de informática. Esa es la clase de informática. ¡Vamos! 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 A ver… Gracias por ver el video. 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 Así que atentos por favor ahí en casa porque todo esto lo vamos a trabajar en este día. Entonces avancemos ya con nuestra presentación. Gracias por ver el video. Y nuestra despedida para irnos a trabajar ya con el juego que les tengo preparado. Esta presentación que usted está viendo se la voy a compartir luego. A su grupo de WhatsApp le va a ayudar el enlace para el juego. Así que pendiente mis niños de tercer grado. Veamos entonces. Entonces, comencemos con la reflexión. Dice así. ¿Qué usted tiene que hacer? Ahí tenemos un cómic. ¿Verdad? Ahí siempre para consultarla. Vaya. Vaya. Muy bien. En la clase. En la clase anterior trabajamos lo que son los programas alternativos. ¿Verdad? 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 Tal vez algunos ya empezaron? Tal vez algunos ya empezaron, ¿verdad? Los que son más curiosos. Ya empezaron a buscar estas aplicaciones. ¿Verdad? 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 Sí. Y está buenísima la aplicación para el celular. Así que se la recomiendo! Vaya. Sigamos, entonces. Esto solamente es lo que hemos trabajado en la clase anterior. Es lo único que trabajamos en la clase anterior. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Ahí estoy viendo sus comentarios. ¿Ya tiene Camba? muy bien, muy bien la que ya tienen Canva, excelente aplicación vale vamos a avanzar ya con nuestro contenido chicos, como les dije les tengo preparado una sorpresa para el final de la clase ya se la voy a compartir a sus mises yo ocupé Pautum, me dicen por ahí muy bien muy bien, Pautum también es bastante, bastante bastante atractivo recuerden lo puede descargar a su celular también porque este está disponible vaya, miren, nuestro contenido de ahora, una presentación tiene varios elementos que son importantes conocer para su mejor manejo y lograr aprovechar estos recursos para transmitir la información de forma más más animada porque cuando vemos algo animado así como lo que yo les estoy presentando tipo cómic esta presentación nos llama más la atención entonces eso es lo que queremos lograr, verdad aunque nuestro contenido nuestra información sea bastante útil si no la hacemos atractiva a veces la gente no le presta atención entonces es bien importante que usted pueda utilizar recursos como estos como lo que le estamos enseñando en la clase de informática es muy, muy importante ¿sí? vaya, ánimo chicos ahí veo algunos que están dormiditos todavía ánimo, ánimo estamos en vivo recuerden vaya, les voy a dejar el espacio para que cada uno vaya leyendo este pequeño cómic y luego lo comentamos vamos a leer este pequeño cómic y luego lo comentamos ¿de acuerdo? leamos y luego lo comentamos Ya lo leímos chicos, ¿sí? Sí, miren, aquí hay un cómic, hay una conversación sobre las presentaciones, dice el chico, diapositivas, ¿qué son las diapositivas? Entonces la chica le responde, ¿verdad? Es el área donde se trabaja. Ah, las animaciones sirven para atraer la atención, dice así admirado, las animaciones sirven para atraer la atención. También la información que se coloca debe ser clara y breve. Ojo, son tres puntos bien importantes cuando usted trabaja con presentaciones. Primero, reconocer el área donde usted va a trabajar. Eso se le llama diapositiva, el área donde usted va a trabajar. Siguiente, las animaciones, ¿para qué nos sirven? Para atraer la atención, para eso nos sirven las animaciones. Vamos a despertar ahorita. Va, muy bien. Eso sirven las animaciones, les atrae la atención a las personas, ¿sí? Y la información que usted coloque debe ser poca. No me vaya a poner ahí todo un enciclopedia porque eso no ayuda mucho. Entonces. Muy bien, están leyendo, dice. Entonces. Estas son las tres partes importantes de esta clase. Las diapositivas, las animaciones y el texto. Recuérdenlo porque en el juego se le va a preguntar. En el juego que ya le vamos a dar, se le va a preguntar. ¿Cuáles son esas tres partes? Muy bien. Entonces, avancemos. Ahí dicen los chicos. Ah, ok. Entonces, ya que ya conocí los elementos, me voy a ir a hacer una presentación. Excelente. Vaya, vamos a ver el uso de Canva. Esto que algunos ya lo descargaron en su celular, lo vamos a ver ahorita. Sí, algunos me dicen que ya descargaron Canva en su celular. Vamos a ver este video. Igual, se lo voy a compartir después de la clase. Esta presentación, se la voy a dar después de la clase. No se la puedo dar antes porque la estamos trabajando. Entonces, igual se la doy después de la clase. Vaya, vamos a ver el video. Un video gráfico se llama Canva, ¿sí? Solamente queda instalarla y vas a ver qué es sencillo y fácil de utilizarla, ¿sí? Entonces, una vez que se haya completado esta descarga, abres Canva y te va a pedir que te recuerde. Lo podés hacer a través de Facebook o continuar con Google. Una vez que ya te has registrado, te va a aparecer esta interfaz donde podés explorar todas las categorías que tienes para diseñar en esta app. También, si deslizas para abajo, vas a poder encontrar ya plantillas prediseñadas que con solo clic vas a tener diseños fabulosos, ¿sí? Hay muchas opciones que podés utilizar, solo deslizas y podés elegir. A ver, yo para este tutorial voy a elegir una historia de Instagram para diseñar. Una vez que seleccionas una plantilla se te va a abrir, solo queda hacer clic en editar para poder trabajar en esta plantilla que has elegido, ¿sí? Para editar es muy sencillo, vas seleccionando todos los elementos, por ejemplo, texto, y se te van a aparecer diferentes herramientas que vas a poder utilizar. Por ejemplo, cambiar la tipografía, el espaciado, mayúscula, si la querés alinear a la derecha o a la izquierda. También, si haces doble clic sobre la tipografía, se te va a aparecer en tu celular o en tu tablet el teclado para que puedas escribir la información o cambiar el texto. Es decir, reemplazar ese texto por el copy que querés agregar en este diseño. Una vez que ya está escrito ese diseño, ya podés ir editando de nuevo para que te quede bien en el diseño que estás creando, ¿sí? Podés utilizar las líneas guías del texto para ampliarlo, achicarlo, llevarlo para un lado o para el otro. Por ejemplo, yo voy a poner una altura entre líneas un poquito más chica para que me quede en este espacio que tengo para el texto. Todos los elementos, cada vez que tu guías sobre ellos, vas a poder editarlos. En este caso, este copy lo voy a reemplazar por diseño con Canva y puedo ir seleccionando diferentes elementos para poder ir cambiando. Por ejemplo, si selecciono esta figura, puedo cambiarle el color. Incluso aquí donde dice más, puedo venir y seleccionar en esta franja de colores, otro color que a mí me gustara. Vas seleccionando todos los elementos y le vas cambiando el color. También podés cambiarle el tamaño, la transparencia y demás. Ahora, en cuanto a las imágenes, si seleccionamos una de las imágenes y le hacemos doble clic, podemos ampliarla o reducirla. También podemos subir nuestras propias imágenes en galería o elegir en imágenes cualquiera de la biblioteca de Juan. Incluso, también, aquí en esta bar donde se busca en la biblioteca de Canva, podemos escribir una palabra relacionada a la imagen que queremos buscar. En este caso, yo voy a escribir mar, espero un segundito y ya veo los resultados. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? Ahora solo queda re. Vaya, amores, esa era una pequeña muestra. Como les digo, luego les voy a compartir esta presentación para que usted pueda apreciar bien el video. Ya se la voy a dar a sus mises, ¿de acuerdo? Solo era para que ustedes vieran cómo se trabaja Canva en el celular. Como les digo, yo ya me la descargué, está bastante bonita. Y también me preguntaban por acá, ¿cuál es el link para Canva en la compu? Fíjense que Canva en la computadora se trabaja online. Entonces, solamente pone canva.com. Canva.com y ahí le va a aparecer excelente esta página. Yo ahí hago mis portadas para los videos. Hago las tarjetitas. Entonces, es bien, bien, bien chiva esta aplicación. En la compu es canva.com. Y en el celular es Canva con la Play Store, ¿verdad? Aunque si usted es usuario iPhone, tiene que buscar ahí, ¿verdad? Este, siempre poniendo Canva a ver si le da resultado. Pero para la Play Store está buenísima. Vaya chicos, entonces vamos a seguir. Mire esto que importante. Celular versus PC o computadora. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Recuerde, estamos hablando de las presentaciones, ¿verdad? Aquí no estoy tocando otro tema de celular versus computadora en juegos, ni en FEMU, ni en Internet, no. Celular versus computadora relacionado a las presentaciones. ¿De acuerdo? Vaya. Muy bien. Canva se utiliza, Roberto, para las presentaciones y para crear diferentes publicaciones. Vale, entonces vamos a leer esta información. Celular versus PC. Vamos a ver ventajas y desventajas del celular. Primero, el chico es de parte del celular y la chica es de parte de la computadora. Bueno, mire que interesante. El celular, aunque las apps son útiles, a veces no tienen muchas funciones, pero tienen la ventaja de ahorrarnos tiempo. O sea que una presentación trabajada desde el celular no tiene muchas opciones, pero sí nos ahorra tiempo. Porque usted en cualquier momento hace uso de su celular, entonces la trabaja y listo y la comparte, ¿verdad? Ya sea a Facebook, a WhatsApp, a YouTube o por correo. La trabaja en su celular bien y luego la comparte. Muy interesante esto. Los programas en PC nos ayudan a lograr un nivel alto en nuestros proyectos, pero no siempre se cuenta con una computadora en casa. A veces tenemos la disponibilidad de tiempo, pero a veces no tenemos la computadora o el internet. Entonces se hace un poco más difícil la situación. Vale, ya casi, ya casi nos vamos para el juego, chicos, luego de las preguntas y respuestas. Como les digo, esta presentación ya se la voy a compartir. Vale. Practicidad. El 80% o más de las personas cuenta con un celular y es por eso que las aplicaciones para estos dispositivos cada vez están tomando más protagonismo. Hayamos aplicaciones para lo que sea. Para saber cómo está su salud, para realizar presentaciones, para realizar videos animados. Todo eso se lo logra desde su celular. Entonces es bien práctico, ¿verdad? Trabajar con el celular. Muy bien, muy bien la reflexión que me están haciendo acá. Que el celular tiene menos espacio, ¿correcto? Pero a veces ahí para el momento, usted sale del apuro con el celular. Muy bien, sigamos entonces, chicos. Va, ya les voy a dar lo del ejercicio para ahora. Solo les quiero comunicar las vías en las que ustedes me pueden consultar. Principalmente el correo, por favor, ¿sí? El correo es lo que reviso más seguido. Entonces, principalmente por el correo. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, hágalo, por favor. Queremos aumentar esos suscriptores. Ahora sí, mis niños, voy a explicar la tarea, el trabajo, mejor dicho, porque no es tarea, ¿verdad? El ejercicio para que usted refuerce este tema. Se lo voy a explicar y luego vamos a la sección de preguntas y respuestas. Vaya, el ejercicio en el que ustedes van a practicar, si su papá se lo permite, es lo siguiente. Pide permiso a tus responsables e instala la app de Canva. Comienza a explorar la aplicación y ver sus opciones. También lo puede hacer desde la computadora. Canva.com Empiece a verla con el permiso de sus papás y empiece a hacer diferentes cosas con ella. Una tarjetita, una presentación. Ahí va a ver usted que le va a gustar mucho. ¿Sí? Vaya. Entonces, ese es el ejercicio para este día. Que usted trabaje la aplicación de Canva con el permiso de sus papás y haga diferentes cosas. Ahora sí, vamos a preguntas y respuestas. Vaya, chicos, preguntas y respuestas del ejercicio o de la clase. ¿Preguntas, chicos? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, puede utilizar Canva por la App Store. La Play Store, perdón, la Play Store. Muy bien, todo claro. El juego, ya casi, ya casi. Gracias, yo también las extraño mucho. Un beso a la distancia, amores. Ya casi el juego, Roberto, permítame. Solamente quiero ver si hay más preguntas y no ya finalizamos. Ojo, no es necesario mandar evidencia de las clases. No. ¿Vaya? Entonces, Canva para tablet. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Como que usted estuviera en el celular o en la computadora. Canva.com o si su tablet tiene Android, pues le busca ahí en la Play Store. Canva. Los elementos de, muy bien, Carlita. Los elementos de una presentación que hemos visto este día son las diapositivas, las animaciones y tener presente que tiene que ser poca la información que se le coloca. Se puede utilizar Canva con la Play Store. Así como usted descarga los juegos en su celular, así descarga Canva. Instale Canva con la, con el permiso de sus papás, por favor. Vaya, si no hay más preguntas, ahorita, dentro de cinco minutos, se le va a mandar a los WhatsApp de sus papás el juego de la ruleta. ¿Sí? Dentro de cinco minutos, voy a enviar el juego de la ruleta a sus papás. ¿De acuerdo? Vaya, entonces, chicos, si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Y ya, denme cinco minutos y le mando el juego para que ustedes practiquen sobre la clase. ¿Ok? Un saludo y nos vemos hasta la próxima semana, amores. No vamos a trabajar páginas, no. Para iPad tienen que meterse a la App Store. Ahí es la tienda de los iPhone. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos hasta la otra clase. Adiós.